Bueno, efectivamente, en la noche de ayer, aproximadamente a las 21, se han hecho presentes, acá por la comisaría de la ciudad de Aymogasta, dos vecinos del barrio de la estación, dos personas femeninas, una ciudadana de apellido Romero y Otra Díaz, las cuales daban cuenta, ¿no es cierto?, que a modo de solidaridad venían a poner en conocimiento la situación en la cual estaría en cursa una muchacha de 24 años, la cual, ¿no es cierto?, presenta una cierta discapacidad. Esta chica, aparentemente, ¿no es cierto?, viviría en un estado de abandono. Esta chica, si bien vive con la madre, con dos hermanos más, habría sido, no sé cómo tuvieron ellos, que es lo que está investigando ahora, habrían obtenido una foto en donde se la ve de nuda a la chica, y teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, las bajas temperaturas reinantes en estos días, propios, ¿no es cierto?, de la estación, bueno, ellos, ¿no es cierto?, venían a dar cuenta de esta situación, bueno, que esta chica, aparentemente, estaría en riesgo de la vida, ¿no es cierto?, y aparte, no tan solo eso, sino también de que la forma precaria en la que se encuentra viviendo. Inmediatamente, bueno, se tomó las presentaciones pertinentes, amén de ello, de darse las comunicaciones a la jueza, que se encuentra subjugando el juzgado de instrucción, también, ¿no es cierto?, se le dio participación a varios organismos municipales, los cuales, inmediatamente, se pusieron, ¿no es cierto?, a trabajar sobre el tema, en el caso de Acción Social, en el caso de la Secretaría de la Mujer, que se pone acá del municipio de Arauco. Bueno, nosotros, ¿no es cierto?, luego de la presentación, se llegó por el lugar, se hizo una contratación, efectivamente, se estableció de que la forma precaria en la que viven, falta de higiene, falta de un montón de cosas, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la vivienda, de abertura, bueno, un mal estado de conservación del inmueble, y esta chica, que presenta una seria discapacidad, como así también tiene dos hermanos, los cuales también, ¿no es cierto?, tienen el mismo problema. Ajá.